...más internacionales que no te los voy a contar ahora. No, porque tenemos un móvil con Jerónimo Murat desde Casa Rosada. ¿Es verdad que un hombre saltó la reja de la Casa Rosada y fue detenido, Jerónimo? ¿Cómo estás, Julián? Buenas tardes. Sí, esto ocurrió hace poquito nada más. Todavía está el operativo policial aquí que lleva adelante la Policía Federal Argentina. Está este hombre que quedó detenido luego de saltar la reja. Atravesó la reja principal que tiene aquí la Casa Rosada, pero el operativo de seguridad habitual que tiene aquí el lugar, bueno, vio que estaba cruzando, lo detuvo. En estas horas lo van a trasladar y va ya a quedar a disposición de la justicia. Interviene el juzgado federal número uno y va a ser trasladado a la Dirección General de Seguridad y Estado de la Policía Federal Argentina. Julián, si te parece, hablamos con Rubén. Él fue testigo de lo que sucedió. Rubén, buenas tardes. ¿Qué nos puede decir de lo que pasó? Yo venía caminando y vi que paró un muchacho en una moto y se bajó y se empezó a trepar las rejas. Y acá, para empezar a la Casa de Gobierno, bueno, y automáticamente cuando ya llegó arriba, que se descolgó, se le vino la policía al instante, lo tiraron ahí abajo y ya lo atraparon. ¿Estaba solo? El pibe sí, solo. Calculo que una persona de unos 25, 30 años más o menos. Ahora, ¿fue fácil para él cruzar el otro lado de la reja o ya cuando se subió lo estaban viendo? No, la policía es muy atesta, se vino ahí la policía. Se vino ahí y lo atraparon ahí nomás. ¿Quién se acercó para reducirlo en el interior de la casa? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo lo redujeron en el interior? No, se vinieron cuatro o cinco policías y lo tiraron ahí al suelo, al piso. ¿Sigó a escuchar algo de lo que decía este hombre? Algunos hablan de que gritaba incoherencias, por eso le pregunto. Sí, gritaba, gritaba, pero no, pero gritaba porque te imaginás que la policía se largó todo arriba de él y bueno, para atraparlo, para ponerle a la esposa. Pero bueno. ¿No sabe si está amado o algo por el estilo? No, no, no está amado. ¿Gritó algo, dijo algo? No, no decía nada, no decía nada. Bueno, muchas gracias. No, ni por qué. Bueno, Julián, ahí entonces esta situación. A ver, si uno ve la reja esa, que se ve, es muy difícil de trepar, no es una reja fácil de trepar, porque es muy, o sea, no es fácil, hay que ser muy ágil. Para mí hay que estar bastante desequilibrado para intentar saltar la reja de la Casa Rosada, porque es obvio que te van a agarrar antes por el alto que tiene esta reja y porque estás a plena luz, no del día, pero a plena vista de cualquier tipo de seguridad. No es que lo hicieron en medio de una marcha que nadie se da cuenta y el tipo trepó, es medio como obvio. Claro, mirá, acá más o menos tendremos tres metros de altura de esta reja que separa la explanada de la Casa Rosada. Y esto fue justo frente a la garita de seguridad, donde hay más presencia policial. Algo pasó, porque encima, según dicen fuentes de presidencia, este hombre que llegó más o menos seis, menos diez, al cruzar incluso gritaba incoherencias, se dice que no estaba armado. Bueno, esto todavía es material para investigar, pero ahora le vamos a pedir al camarógrafo que me acompañe para mostrarte dónde quedó la moto ubicada de este hombre. Y perdonen la desprolijidad, pero nos vamos a acercar lo más que podamos aquí al perímetro que tiene marcada la Policía Federal. Ahí está la moto. Este es el vehículo que utilizó. Miren dónde lo dejó, que es la entrada principal de los autos cuando, por ejemplo, viene un funcionario a visitarlo al presidente Macri, a reunirse con él. Además está mal estacionada. La dejó acá y subió la reja. Es rarísimo. Evidentemente es una persona que no está en sus cabales o que estaba bajo algún efecto de algo, pero es como muy incoherente. Julio y Jero, recordemos que hace un mes... Ah, pará, pará, pará. ¿Qué dice ahí? Martín Modelo, ¿qué dice? Está en venta la moto. Ah, es para vender la moto esto. Esto lo hizo para vender la moto. Claro, era una publicidad. Qué bien la hizo. Recordemos que hace un mes habían detenido a otro hombre cuando intentó... Con un auto, ¿no? Con un arma. Ah, con un arma. Pero antes con un auto. O sea, que se repiten los hechos. Pero gente que no está bien. Ese mismo día, Chicho, hubo amenaza de bomba en el Congreso y en dos estaciones de tres. Y en la propia Casa Rosada, por ejemplo. Bueno, Jero, si lo sueltan, cosa que le dudo, avisanos, ¿sí?